En este juego, al fin y al cabo, tiene una cantidad considerable de easter eggs y secretos que toda la comunidad de Finders of Freddy's ha conseguido. Si buscamos bien cada detalle encontrarás muchos, como lo del top anterior, que en ese caso fueron easter eggs. Ahora en este video mirarás las cosas que yo considero como secretos del juego, así que ahora te mostraré mi lista de 10 secretos de Finders of Freddy's y Easter Location que no sabías. Comencemos con los secretos más sencillos, como ya saben, nosotros de alguna manera entramos a un minigame en cualquier noche a partir de la noche número 2. Así que nos preguntamos casi todos, ¿habrá alguna manera de jugarlo sin que aparezca de casualidad? Y la verdad es que sí, y es solo de ver en el menú extra la parte inferior izquierda y ahí aparecerá Baby del minigame. Y si le das click, ingresarás a esto. En este juego, se ve mucha conexión hacia el juego del Finders of Freddy's 4, y una de esas es hacia el minigame de Plush Trap. Y esto lo encontramos en el reto de Foynton Freddy, en donde tenemos que restaurar el sistema. Pues en el módulo donde aparece el mapa del juego, también en la parte inferior derecha, hay un mapa pequeño. Si lo analizamos bien, verás que corresponde al mapa del minigame de Plush Trap. Ya que en ambos mapas, se ve que tienen 4 cuartos y un gran pasillo. Este secreto es el que quizás muchos ya saben, y es acerca del final falso del juego. En la cual, entramos en una habitación oculta en Sister Location. Para hacerlo, solo hay que terminar bien el minigame, matando a la niña. Y luego cuando terminas el reto de Baby, tú pasarás por un gran pasillo donde la oscuridad reina. Y ella te irá a algunas direcciones, pero no le hagas caso. Tú solo darás para adelante y a la derecha, y así llegarás a esta habitación oculta. Y si la pasas, obtienes el final secreto. Mira, para las personas quienes son fiel a esta saga de juegos, ya conocerán este secreto. Pero para los que no, los sorprenderá. Como saben, el juego anterior a este es el Finest of Rage World. Bueno, ahora que ya vimos el Sister Location, nosotros reconocemos bien la voz de Baby. Pues esta voz aparece por primera vez en el Finest of Rage World, y sale en un final del juego. Y es cuando aparecen unos ojos y un diálogo. Aquí lo tienes para que lo confirmes tú mismo, y subtitulado. Ya conoce el final secreto, o bien la habitación secreta, pues en este mismo secreto existe uno más. Cuando entras por primera vez, tú verás que ahí hay unos monitores, pues estos muestran un ruido. Si tú colocas 1983 en el Number Path, que está al costado de ellos, los desbloquearás y verás que muestran estas. Pues estos mostrarán algunos lugares del FNF4, y son la habitación del niño, el lugar de Plush Trap y un pasillo. Con este secreto, se completa la saga de 3 en un mismo lugar. Y para ello, nosotros tenemos que irnos de nuevo al reto de FNF, pues el último mapa en el mapa del juego que está en la parte superior izquierda. Este es la forma que tiene el mapa del minigame del FNF4. Solo que le han quitado algunas partes del medio, para no hacerlo tan obvio. A este secreto, ya le dedicamos un video, pero eso no significa que no estará aquí, y todo esto rodea los ojos de Valora. Pues te acuerdas de algunas luces que aparecen en un lugar del juego, donde tenemos que ver a Baby, pues estas son de color verde, azul, naranja y rosa. Y esto corresponde a una representación de los ojos de los animatrónicos principales, quienes son, FNF, Valora, FNF y Baby. Porque mira, Baby los tiene de color verde. Los ojos de FNF son de color azul. Los ojos de FNF que al principio eran verde, cambiaron a naranja. Y los ojos de Valora son de color rosa. Así que todas las luces, son los colores de los ojos de cada animatrónico. Este secreto en este puesto, es acerca de Baby. Y es que este animatrónico, fue inspirado en una niña de FNF4. Si ustedes van por ahí en este minigame, verán a esta niña. Quien tiene un gran parecido con Baby. Mismo color de ropa, tanto como su blusa y su falda. Estas, son de color naranja. El cabello idéntico en la forma y el color. Y como no olvidar, el color de sus ojos. En ambas ocasiones, son verdes. Este secreto es bastante misterioso. Para encontrarlo, tenemos que ir al reto donde aparece el cuerpo de Baby. Como sabrán, solo la vemos a ella. Pero si le aumentamos el brillo a esta parte del juego, verán unos tubos. Y estos se mueven. Ahora, al quitarse Baby, desaparece este endoesqueleto completo. Muchos dicen que es el de Baby. Y es el mismo que hace su Jumsker en esta parte del juego. Sin duda, este secreto es el mejor guardado. Pero antes te preguntaré. ¿Conoces a Lulbit? Pues si es un no como respuesta. Este es un personaje que vemos a menudo en el juego de Final Fantasy World. Nos vende distintas cosas. Pues tiene el diseño de Foxy, pero en un color naranja. Míralo bien. Pues resulta que en el juego de Final Fantasy Sister Location, en ocasiones aparece en vez de la cabeza de Ennar, la de Lulbit colgada. Y con esto confirmamos que este juego tiene muchas referencias al Final Fantasy World. Pero es genial este secreto. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!